¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Online Y hoy estamos en la serie .io Estamos en Slicer.io ¿Vale chicos? A ver si tengo que explicar cómo funciona este juego Lo voy a explicar en marcha porque si no es muy difícil de explicar ¿Vale? Nosotros somos esta serpiente tan rica y tan bonita ¿Vale? Y tenemos que matar a otras serpientes ¿Vale? Vamos comiendo bolitas de estas y nos vamos haciendo grandes Si matamos a otra serpiente, esa serpiente muere y todas sus bolitas no las podemos comer Con lo cual nos hacemos muuucho más grande ¿Vale? Entonces, mira, mira, voy a matar a este. ¡Bum! La presentación fail lo llaman Váyanla chicos A ver Mira, mira, por aquí tenemos bolitas ¿Vale? Esto es alguien que ha muerto y no las ha cogido nadie. Como veis abajo aparece mi puntuación Your Rank Y vamos a ponernos un este de Top 10 O sea, hasta el Top 10 no nos vamos de aquí No nos vamos chicos, no nos vamos Vamos a estar aquí esta mañana ¿Vale? Y pues eso No tiene más el juego La verdad que es súper adictivo Yo estuve súper enganchado de este juego Ya no lo estoy Porque hace mucho que ya no juego Pero estuve súper enganchado Este juego es... ¡Buah! Mira, mira, a este le hacemos el lío Vale, ¿Vale? Nos lo hemos cargado Nos comemos un bolitas ¡Ah! Podemos pasar entre nosotros Que no lo había dicho Y tenemos un nitro Bien rico Y sabrosote Que es con el click Izquierdo Que sirve por ejemplo Para... Espérate Me voy a dejar todo el nitro ahí Para seguir a alguien Ponerle nervioso ¡Plas! ¡Uff! Me la va a liar, me la va a liar Y vamos a matar a este ¡Bum! Nada, no matamos a nadie Bueno, vámonos para el medio chicos Me disto para allá Que ahí es donde está toda la pesca Vale, mira, 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 mira Serpientes grandecitas ya Madre mía Hay una serpiente que tiene 38.000 La gente se vicia mucho Este juego Se vicia demasiado Bueno, espero que os esté gustando mucho La serie punto de video Vamos a subir jueguecitos Y, ¿oh? La verdad son mini juegos Bastante curraditos, chicos ¡Yiii! Casi me la lia Pues te la lia, compañero ¡Uff! 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 Vale, vale, vale No parecía mucho que supiese jugar Y digo, va, este se la lío Como veis, somos 326 jugadores en el servidor Es una barbaridad ¡Toma! Me la vas a quitar, me la vas a quitar tú Me la vas a quitar tú, pringao Sí, sí, mira Es una barbaridad, chicos Nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos Aunque he puesto un reto, así que Vamos a matar a alguien Venga, va, va Tengo sed de sangre Mira, es que me rellento dejo la cabecita Mira, yo te pongo el litro ¡Ey! ¡Que reullo! ¡Uah! ¡Uah! Madre mía, bueno Vamos a ver Vamos al meollo ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? Que me la voy a cargar Vamos Vamos Esto es mío Colega Esto es mío Que ya llevo 800 puntos de miel de silla Y esta es piente también ¡Vamos! Venga, vámonos pa' allá Y esta Esta también va a ser ¡Uah! ¡Vamos! Mira, 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 mira Todos pa' mí, loco Vale, ya Ya estamos los 15, chicos Los décimos Ya estamos los décimos Míralo Ahí arriba a la derecha Madre mía Según... Bueno, a ver Segunda partita Va a decir primera Pero la primera hemos faileado La verdad que un score muy bajito Mira, ya no estamos ¿Vale? Pero... Flipas Ha tenido que morir mucha peña Es un score muy bajito Para estar ya décimos Pero bueno, eh, chicos Lo hemos conseguido Ya lo podemos dejar aquí Que lo hemos conseguido Bueno, vamos a hacer La sucia esta Vale, perfecto Chicos, si no conocéis esta técnica Se trata de enrollar A la otra serpiente Todo el rato Hasta que pasa eso Que habéis visto Que se hace muy pequeñito El agujerito Y se muere Ya estamos Lo decimos otra vez, chicos Vamos a ver si conseguimos Llegar al quinto Al quinto lugar Y sería perfecto A ver, vamos a ir Para el medio Es que no sé Donde están las vientes grandes Que no hay muchas Muy grandes 9.000 37.000 Esa es muy grande Pues 8.000 Tal Y... Casi me trolea el ratón Loco La guarrilla Ya tenemos a otra Madre mía Esto es un poco sucio Pero chicos Funciona de perlas Que casi me la lía La desgracía Vale, perfecto Vale, vale, vale Se la liamos A esta también Vale Uy, que son míos ¿Dónde vais? Que voy décimo Chaval A ver ¿Qué pasa aquí? 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 Enredadita Sí, sí, sí Venga Hace la ruedetilla Vale, vale Sí, sí Te vas haciendo más pequeñito Hasta que eres mía Cogemos todos los puntacos Vale Seguimos Décimo Octavo, chicos Octavos, octavos Vale, vale, vale Hacemos 3.000 puntitos La verdad son poquitos Pero no sé Vale, vale, vale Pillamos todos los puntos De esta No, que va, que va Casi me la lía No me podía arriesgar Vamos a intentar ¡Ah, chicos! Me la he liado Bueno, vamos a jugar otra Porque esta ha sido muy cortita Vamos a cambiarnos la skin A ver si hayan ido nuevas Y nos da suerte Vamos a ver He visto una Esta Esta es nueva Voy a coger esta Que es nueva Y vamos a poner Ya ¿Vale, chicos? Venga Nos hemos hecho una Pero esta O sea, ya he cumplido Lo que había dicho al principio Pero esta la vamos a hacer De regalo, chicos Porque sí, porque sí Así os doy más contenido Sois más felices todos Yo os Perdón Yo os regalo contenido A ver, vamos a ver Esta nos tenemos como un tope Tenemos que llegar Por lo menos A 2.000 ¿Vale, chicos? A 2.000 Si no Estamos aquí hasta que Consiguemos los 2.000 Bueno, tampoco Pero Me pilláis las cosas ¿No, chicos? Vale A ver Esta va a ser muy difícil Leársela Así que me voy a ir al medio ¡Ey! Que no Es que tenemos que matar a una, chicos A ver Mira, mira, mira Esto da más puntos Vale ¿La habéis visto, chicos? Mira cómo ha aumentado Y esta se la ha liado ¡Oh! Venías muy de cara, compañera Todos los puntacos, chaval Y aquí me deja unos cuantos Vale, vale, vale Se la liamos Ehm Iba al sexto, chicos Iba el sexto O sea, que puntaciones Más bajas, chicos Ehm Pero bueno Empezamos de nuevo No ha llegado a 2.000 Pues empezamos de nuevo, chicos Ehm Vamos a ver las puntaciones ¡Ah! ¡Ostras! 260.000 Chicos ¿Vosotros sabéis cómo tiene que ser Esa serpiente? ¿De grande? O sea, tiene que ser enorme ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! Las puntaciones de esta sesión ¡Si son ridículas! 866 Pero entonces son Son todas súper pequeñas, tío Vamos a ponernos la La cifra de 1.000 Porque Con esas puntaciones Hacerte 1.000 es Eres de los mejores Porque Las serpientes son enanas ¿Vamos a pillar esto? Vale, perfecto Eh, pues esta ¿Quién está guapa? Así Un degradadito rojo Y azul Está muy, muy chula Chicos Bueno, vamos a ver Si lo consigo Mira, mira, mira Aquí tengo una Aquí tengo una Se me ha cruzado No la he visto, chicos Mira, vamos a volver A la esquina anterior, tío Porque esta no me está dando Nada de suerte La otra A la segunda Y A ver Esta Está perfecto Está perfecto, chicos Pues nada Aquí estamos Ya lo sé A ver Esta Vale Estas son más mayores Vale Pero de momento Vamos a dejar Mil No, mira Mil no Esta es la última, chicos Así, ya está Porque a lo mejor No lo consigo Y tengo que coger esta mierda Que no puedo llegar Porque no tengo nitro Y Y a lo mejor Estamos aquí esta mañana Así que Esta es la última, chicos Así que no No voy a arreglar mucho Te lo quito Te lo quito, compañero Te lo A esta también A esta también Uff A girar ahí En un último momento Pam Tenemos que matar a una, chicos Por lo menos, eh Buah Buah Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Todos los puntitos ahí, chicos 320 ¿Ahora matamos a esta? Ah Me he ido directo, chicos Va, va, va La última Ya estamos aquí de vuelta, chicos Que había un anuncio Y lo he tenido que cortar No voy a hacer publicidad aquí de gratis A ver A ver Bueno Vamos a por todas, chicos Venga, esta sí, sí La última, eh La última, chicos Nos hemos puesto antes Cuartos, creo que ha sido O quintos Pero esta es la última Esta es la última, chicos Aquí Tenemos que ir a matar A por todas, eh, chicos Venga, a ver Vamos, vamos Espera, espera, espera Que he visto por ahí Unas muy sabrosotas Venga, muere, compañero Yui, yui, yui ¿Tú a dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Iish Mi compañero de skin Me la ha quitado, tío Pues, pues, es que la mato Es que me la cargo ¡Pumba! Venga Hasta luego A mí no me roban la comida Ni Dios Pues nada, chicos Ya tenemos mil Así Bueno, nos queda un poquito Pero Esto está hecho Nada Ahora cogemos Unas cuantas bolitas Por aquí Y en nada Tenemos los mil Que habíamos dicho Al principio Vamos a los 76 No está mal 388 Aunque podría ser mejor A ver Aquí para entrar en el top Tienen 10.000 Es complicado, eh, chicos Es complicado Pero ¡Imposible! Vamos Uf, 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 uf Madre mía Casi me la lía De una manera Vale, aquí ha muerto alguien Vamos a robar Vamos a robar Uf, 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 uf No puedo salir de aquí, chicos Estoy atrapado Estoy atrapado ¡Ay, ay, ay, ay! Que me mata, me mata, me mata Me quieren cerrar ¡Ay, ay, 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 ay! Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Vale, vale, vale Sal de aquí, sal de aquí Madre mía La que habíais montada, loco Ahí había montado una importante, eh Pues no me volvemos a meter No, 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 no Vale, vale, vale A ver Tenemos que ir pegaditos alguna A ver si muere Esta verde Tiene buena pinta, eh Pero sin meternos mucho Me lía, me lía, me lía No sé qué hacer No, me está enredando Me está enredando Uf, he salido He salido por pelo, chicos ¡Aaah! Bueno Hemos conseguido mil puntos, chicos Espero que os guste Slicer.io Como os gusta Splix.io Y traeré más videos en adelante Ya lo sabéis, chicos Y si os ha gustado ¿Por qué no? Porque podéis Y porque os da la gana Darle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Adiós, chicos!